Muy buenos días y bienvenido a las noticias del sur del estado. El noticiero La Voz de Nevada Las Vegas es patrocinado por Roberto Stacochop con 55 locales en el sur y en el norte de Nevada y por Silver Summit Health Plan. Y ahora las noticias y el pronóstico preciso con Lupita Humildad y Alex Orozco en el noticiero La Voz de Nevada Las Vegas. Amigos del sur de Nevada es jueves 15 de abril. Yo soy Lupita Humildad y les presento toda la información que usted necesita saber. La Policía Metropolitana de Las Vegas busca la colaboración de la ciudadanía para tratar de identificar el presunto asesino de un varón ocurrido el pasado 22 de marzo en una estación de servicios localizada en la esquina de Alta y Valley View. Según pudieron captar las cámaras de seguridad, la víctima, quien en vida llevaba el nombre de Kashif Brown, cargó gasolina y compró algunas cosas en la tienda. Luego llegó un 300 y de él bajó un sujeto de raza negra, quien presuntamente venía acompañado de una mujer, y confrontó a Brown para dispararle a quemarropa y privarlo de la vida. La Cámara de Seguridad no logró captar las placas del vehículo, pero las autoridades esperan que alguien reconozca el carro y su tripulante. Cualquier información se agradecerá al número en pantalla 702-828-3521. Seguramente usted ha visto en Craigslist y Facebook Market anuncios de personas que venden citas en el DMV. El organismo informa que las citas no son transferibles ni siquiera entre miembros de la misma familia, y que para asegurar esto, antes de poder entrar a las instalaciones, se compara el nombre de la cita con la identificación de quien acude a realizar el trámite. Invita a agendar su propia cita en la página del DMV y que en caso de que no pueda utilizarla, la cancele en forma oportuna. Con el anuncio del gobernador Cisolak del regreso a la normalidad a partir del 1 de junio, se prevé la reapertura de restaurantes a toda su capacidad, así como los famosos buffet, por no hablar de la ola de turistas que seguramente nos visitarán. Son motivados no solo por los atractivos de la ciudad, sino porque la mayoría de los destinos a nivel mundial siguen afectados por la pandemia. Con ello, varias compañías locales anuncian ferias de empleo, entre ellos Circus Circus, en donde planean llenar por lo menos 100 vacantes en el resort y casino. La entrevista se llevará a cabo este viernes y sábado en las instalaciones ubicadas en el 2880 al sur de Las Vegas Boulevard, así que aproveche porque trabajo habrá y mucho. Con el trabajo remoto, se calcula que más de 20.000 personas han mudado su residencia al Valle de Las Vegas en lo que va del 2021. Luego de una importante campaña que invita a mudarse a nuestra región, con los atractivos que usted ya conoce en cuestión de impuestos, además de tiempo soleado, la mayor parte del año y mucho más, trabajadores de Nueva York, San Francisco y Los Ángeles han decidido vivir aquí. La pandemia demostró que se puede trabajar desde casa y varias compañías como Spotify le han dado a la mayoría de sus empleados la decisión de acudir a la oficina o quedarse en casa, y que la misma esté donde a ellos mejor les parezca, de modo que se puede anticipar un crecimiento importante en los próximos años. Como le informábamos ayer, la gran final de la Copa de Oro de la CONCACAF tendrá lugar en Las Vegas este mes de agosto, pero el fútbol soccer puede tener más sorpresas para sus aficionados en estos meses. La alcaldesa de Las Vegas, Caroline Goodman, fue anfitriona de Don Garber, comisionado de la Major League Soccer, quien afirmó que hará lo que esté en su alcance para que la ciudad que nunca duerme tenga su propia franquicia dentro de la liga más importante del país. Y también necesitamos saber el pronóstico del tiempo, preciso y claro, como siempre, Alex Orozco, vamos contigo. Claro que sí, Lupita, con mucho gusto. ¿Qué tal amigos? Aquí les tengo el pronóstico del tiempo. Este es el panorama que tenemos a lo largo de las próximas horas. Este frente frío, lento, pero habrá dejado ya la región del sur del estado, y tenemos temperaturas todavía pasables, pero ya para la próxima semana vamos a ver un incremento prácticamente a lo largo de casi todos los días. Vámonos a lo que ocurre primero, lo que usted puede esperar para hoy jueves. Así le digo que el termómetro en Laughlin va a estar marcando los 80 grados, Boulder City tendrá los 73. Aquí en Las Vegas, luego del amanecer en los 56, lo que nos deja este frente, pues es que la máxima se va a quedar en los 74 grados. Mismo 74, que vamos a seguir viendo hasta el sábado. Ya el domingo sube a los 78, y el lunes, pues nos vamos a aproximar mucho a los 90, así que usted prepárese. Este es el pronóstico del tiempo, yo me encargo de que sea preciso, usted encárguese de que sea útil. Ha sido un placer informarles, regresamos mañana viernes para cerrar Semana Informativa, síganos en redes sociales y nuestra plataforma, lavosdelevada.com El noticiero La Voz de Nevada Las Vegas es patrocinado por Roberto's Taco Shop, con 55 locales en el sur y en el norte de Nevada, y por Silver Summit Health Plan.